¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo, reacción. Ha ido Fade a Casa Parlante. Yo no me lo podía creer. ¿Os acordáis cuando rezovamos a Casa Parlante? Inicios del canal, ¿eh? Totalmente inicios. Pues fue Fade y cantó todo esto que veis. 15 minutitos, ricos. Vamos a ello. Chiquitas, pues, amor. No le me queda tanto. Mira qué guapos están ahí. ¡Ey, Chile! ¡Yo quiero ver pues a todo el mundo que le gusta el reggaetón! ¡Ahí me gusta! Se ha metido ahí una alarma. ¡Ey! ¡Y donde están los gatos que les gusta el maleanteo! ¡El fumeteo, el sobeteo! ¡Aquí solo hay gata que les gusta el perreo! ¡Bueno, meo! Y donde están los gatos que les gusta el maleanteo! ¡El fumeteo, el sobeteo! Ya brillábamos desde que estábamos abajo. Nos pusimos para la vuelta y nos volvimos cuajos. Si ellas nos dan perreos, nosotros damos bajo. Pa, 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 pa. ¡P nanón kepada la pared y la cara para abajo! A toda mi gata se le marca el gistro pegado. Que guapo Drogadito Que me verá guay, que estoy un poco resacoso Perdona que no comete nada, pero es que es Es que son 15 minutos Y voy a disfrutarlo, ¿sabes? Si quiero decir algo te lo digo aquí y ya está Era fácil, era fácil, dice Aquí solo hay gatas que le gusta el perreo Ey Ay Y abajo gente durmiendo Bueno, aprovechemos que estamos en Chile Vamos a poner un poquitico de trap, pues, mor Ey, yo Dale Sí, caray, el Fercho, ¿verdad? Sí Y Y Estamos en otro momento Sí, pichado es porque ya llegó mi tiempo Ay Sí Y Y Y Yo 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 Prefiero facturar Lo de usted Pueñe Chacar Cuánto por ahí Forzando Y lo mío Estos cabrones quieren flor Y no pusieron para sembrar Te caíte con tu esquina Y ningún No No Yo 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 Buah, hace que no hace un trap Ando Dímelo, 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 dímelo Que me lo digas Uy, qué guapa era esa Si hay que hacer un calor ahí dentro Hay que hacer un calor ahí dentro ¿Cómo estamos pasando Chile? ¿Cómo estamos pasando? ¿Cómo estamos pasando? ¿Cómo que la estamos pasando? Usted está ahí muy bien acompañado, mano, lo felicito, mano, lo felicito Te mata a los que vinieron a perrear, pues, agarre a su pareja, pues, amor, yo eres No tengo pareja Te mata Que se la sepa que la cante con el vercho Saber de mí eso te mata Ey Verdos Me llamas solo pa' vernos Y termina siempre brincando Encima de mí Y la cana no me faltan Ey Mami pa' comerte a besos Me llamas solo pa' vernos Y termina siempre brincando Ey no puedo bailar tu me oto ta la 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 recuerdo me llama solo pa' vernos y termina siempre brincando encima y las gamas no me faltan mami pa' comerte a beso pam 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 eso si no funciona nunca pa' que lo ponéis es lo que paso de todos los sonidos meh 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 pero porque la gente normalmente lo lo utiliza muchísimo esto es que cansa me mata teneme los recuerdos me llama solo pa' vernos y termina siempre brincando y las ganas no me faltan para mi pa' comerte a beso ey me llama solo pa' vernos y termina siempre brincando encima en mi muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno la huya el que no esté sudando ya llevamos la mitad macho ya llevamos la mitad ah que hay gente bueno claro yo creo que van solo gente de chile bueno eso será abierto osea puedes pagar entrada para entrar no se como va la casa por delante ya no se como va la casa no se como va la casa ay 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 En directo es diferente, mola, ¿eh? ¿Por qué tú no me quieres ver? Como él ¡Uh, ese bajo! No, el otro ¡Qué buena canción, amor! ¿Por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy la serie de bichote como él? ¿Qué te estoy tirando al ser? Anoche estábamos chingando Tú no me puedes ver ¡Ey, yo! ¡El Fercho me da yo en la hijueputa casa! ¡Ey, yo! ¡Ah, vamos a cantar Pantisito, ¿o qué? Sí, Pantisito ¡Ay, hueputa! ¡Una olla pa' mi DJ, pues! Pantisito y friki O sea, cagate lo que queda ¡Ah, va a cantar el coro solo! ¡Ah, va a cantar Pantisito! ¡Ah, cabrón, no sé si me cachi! Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior Pantisito ¡Ah, cabrón, no sé si me cachi! Sube un video con mis temas en bikini pa' el TikTok Le puse mi reina como baila de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa vez la conozco de... Teteras y perreando no Yo huel y rande Yo estaba loco por probarte Bronciadita se vaya en el sol Ey, en la playita chupando bombón Cuerpo de botellita con la... Va pa'l barrio y cafea Y escucha Niengo Flow Ahora es Cristian Dior Pantisito, Versachita, cabrón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Pantisito, Versachita, cabrón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Es un himno esa canción Os acordáis, el principio de vacaciones Me cagas Ey, 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 ey Yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro week El reggaeton la pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llegó en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llegó en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celos, nadie se reporta Ya, tic-tac con la nalga redonda Para la mesa que llegan En la mesa que Eh Se lleva en el tip en el panty Hoy están sueltas y todas son chanty Sale náparra, pero le sale de gratis Cuando la disco está llena de gatos y gangsters Wow ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! El reggaeton la pone prequi, prequi ¡Prendiendo las muñas de creepy! Llego en un maquinón Y esta con sus amigas dando vueltas por la city ¡City! El reggaeton la pone prequi, prequi Prendiendo las muñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y esta con sus amigas dando vueltas por la city ¡Ey amor! ¡Bueno! En Colombia se le dice que vamos a sacar los prohibidos En todo esto del mundo cuando cuente 3 Va a sacar los prohibidos, ya a ferrear 3, 2, 1 ¡Rap! ¡Ey! ¡Qué grande el Bercho, tío! ¡Ahora sí una uña pa'l Bercho! Y ahora lo que os digo Si hay suerte, al Bercho lo veo prontito Si tengo mucha suerte Al Bercho lo veo prontito ¡Qué bien! ¡Buah, ese mola, eh! Hablen claro, hablen claro, si les gustó ¡Buah, eso está guay para un producer, Jack! Bueno, gente, ahí lo tenéis Lo quería hacer, lo tenía guardadito hace unos días Lo quería hacer, me hacía ilusión Espero que os haya gustado Comentario, le palgo, reloj, suscríbete Si les apetece, me siguen en Twitter Y te hagan tu chido Bueno, en la siguiente video Les quiero mucho besito, nos vemos ¡Hasta luego, le go!